Ya estamos más cerca del mes de octubre, ya solamente falta un mesecito y un par de días y llegaremos a ese hermoso mes, el cual tendremos el nuevo episodio de Hello a Voz llamado Godf**kers. Es por eso que el día de hoy he querido hablarles sobre una teoría, que por cierto está muy comentada ahí en Twitter y en Reddit, sobre lo que pasaría en este episodio número 10 de la segunda temporada. Porque sí, hay muchas teorías, incluso algunos piensan que la historia no solamente se va a centrar en Blitz, sino que también estolas y así, o sea la verdad es que hay bastantes teorías, pero les he traído la que más ha sonado en redes sociales. Así que sin nada más que decir, quédate para que te enteres de lo que pasaría en el episodio Godf**kers. Así que comencemos. En el tráiler que vimos de la segunda temporada, nos mostraron a Blitz en un hotel en la tierra, que tiene incluso colores muy similares al del Hasbeen Hotel. Es muy probable que en este episodio veamos a un pecador que recién ha llegado al infierno y que va a buscar contratar los servicios de los sims. Pues piensa que fue eliminado por un fantasma, el cual se encontraría en ese hotel. Obviamente, Blitz, esto de atacar un fantasma o si realmente existieran los fantasmas, es algo que le llama bastante la atención y aceptaría este trabajo. Principalmente por el dinero y porque, ya saben, tiene que desocupar su mente después de los acontecimientos de Apoleditor. Es por eso que lo vemos llevar una especie de aspiradora o arma a este hotel al estilo del videojuego de la mansión del Biggie o creo que también podría ser una referencia a los cazafantasmas. Pero al llegar al hotel, las cosas no serán tan fáciles. Primero que Blitz y Millie serán los encargados de ir al hotel. No sabemos por qué razón, no sabemos dónde rayos está Motsi y dónde está Luna. Pero vamos a centrarnos en lo que nos muestra el tráiler. Blitz y Millie se encontrarían con el dueño en la recepción del hotel, quien afirma que el lugar estaría embrujado y que está contento de que hayan llegado para deshacerse de estos fantasmas. Sin embargo, se revela que este dueño no es un humano, es un demonio de las profundidades marinas que está disfrazado como humano. Estos demonios conocidos como Poseedores provienen del anillo de la envidia, que ustedes ya todos saben que es gobernado por Leviatán. No es la primera vez que vemos un ser de este anillo, pues hace poco vimos a Glitz y Glam, que también son del anillo de la envidia. Estos seres tienen la capacidad de brillar y emitir luz propia, pues están desarrollados para vivir en un ambiente similar a un océano. Ya saben, son seres marinos y tienen características de un ser de estos lugares. El dueño de este hotel, al ser del anillo de la envidia, no es engañado por los disfraces de Blitz y Mill y los reconoce como Imps en el mundo humano. Los demonios rara vez pueden acceder a la tierra si no es una festividad especial como lo vemos en Halloween, que bueno, sí, los demonios tienen el permiso para poder ir a donde quieran, y solamente están en la tierra si es que tienen algún trabajo importante para alguien de élite como sería Asmodeus. Por lo que puede ser que este poseedor podría estar trabajando de manera legal en la tierra para alguna industria o alguien de poder, haciéndoles creer en fantasmas a los humanos. Esto todavía no estoy muy segura, pero hay bastantes razones por las que podría estar este demonio aquí en la tierra. Así como vimos con Barbie que va a la tierra para conseguir algunas sustancias ilegales. Ahora, algo que notamos también es que estos seres del anillo de la ira pueden adoptar disfraces humanos y aparte tienen habilidades especiales como volverse invisibles y atravesar paredes como vimos en el trailer, lo que los hace muy buenos para engañar a personas. Hay una escena en el mismo trailer donde vemos que Blitz será poseído por un demonio, adoptando una forma de fusión impresionante contra la cual Millie tendrá que luchar. Este demonio, al ser de las profundidades marinas, podría estar matando a sus huéspedes por algún ahogamiento, haciéndolo parecer un accidente. Aunque sabemos que Millie sí logrará liberar el alma de Blitz para que ya no esté poseído. Lo más probable es que Blitz tenga que enfrentar un colapso personal para quitarse a este ser de su cuerpo. Y aquí es donde tendría ese conflicto que vemos en el trailer donde recuerda a su padre, a Velocica y a Fisaroli. Recordemos que Blitz quedó muy traumado y triste por lo que pasó en Apolator, donde expresó su deseo de cambiar, pero aún tiene mucho que aprender y superar sus propios demonios. Este episodio también se centrará y nos explicará por qué Blitz aleja y lastima a las personas, un tema que hasta ahora se ha evitado revelar. A pesar de que él ya quiere cambiar, Blitz será confrontado no solo por este fantasma, sino por sus propios recuerdos dolorosos. Al momento en el que Blitz quiera luchar para que este fantasma no posea su cuerpo, ahí es donde se desencadenará los recuerdos más oscuros de Blitz, llevándolo a un colapso emocional, donde siente que nunca podrá cambiar. Incluso aquí voy a poner una pausa, creo que Blitz ya va a tener estos recuerdos y traumas desde antes de la pelea final con el fantasma. Pues hay una escena en el trailer donde Blitz está agarrando la cabeza en el cuarto uno de los huéspedes, como si tuviera miedo o se escondiera de algo. Pero esto preparará el terreno para lo que veríamos después, donde creo yo que se profundizará los traumas de Blitz. Aunque no estoy seguro de que se termine este trauma en este episodio, pues aún hay dos episodios más que es Mastermind y Simsmask, donde creo que Blitz finalmente lo superará. Esto será como el intermediario. Además que nos estamos olvidando de una cosa importante, y es que habrá una escena en la que Blitz, adolescente, aparecerá junto a su madre cuando comienza a tener sus extrañas interacciones fantasmales. Esto podría complicar aún más la situación para Blitz y la pandilla de los Sims. Bueno, en este caso a Millie. El negocio de Blitz no es completamente legal y depende del grimorio de Stolas para acceder al mundo humano. Pero bueno, ahora sabemos que tiene su cristal, así que en teoría está yendo de manera legal. En teoría, si en comillitas lo vamos a poner porque no sabemos exactamente qué tan legal sea esto. Ahora, también hay una escena en la que Millie parece estar poseída, pues tiene algo en el ojo. Esto no estoy muy segura, pero siento que en algún momento luego de poseer a Blitz o antes de poseer a Blitz, Millie también será poseída. Y esto es algo que Millie no podrá salir tan fácilmente. También es probable que veamos sobre el pasado de Blitz y Millie en este episodio, pues ya hice un video donde hablamos sobre una escena en la que tal vez veamos cómo se conocen. Y esto podría estar dentro de los recuerdos de Blitz al momento de superar sus traumas. O tal vez en los recuerdos de Millie cuando es poseída, porque creo que va a ser poseída, e intente sacar al fantasma de sí. Tal vez al momento de recordar es donde veamos esa escena del flashback de cuando se conocen por primera vez. Y bueno, de ahí vienen las escenas filtradas de las cuales también ya hemos hablado. La verdad es que el storyboard filtrado no me da mucha confianza, pues recordemos que aquí Blitz no aparece con su cristal. Y en la escena donde está con Millie sacando su aspiradora del carro, vemos que sí tiene el cristal en su mano. Es por eso que siento que el storyboard que se filtró no es lo que veríamos al final en el episodio. Siento que fue como que los storyboards iniciales y se fueron cambiando con el tiempo. No tiene sentido que Luna aparezca al final con el Grimorio de Stolas. A menos que en algún momento de la batalla con el fantasma, Blitz haya roto el cristal de Asmodeus o el fantasma se lo rompió a propósito y antes de que esto pasara, Blitz haya pedido ayuda a Luna de alguna manera. Y por eso aparecería ella al final con el libro para abrirles el portal y salvando también a Motsi, que es otro tema. Motsi no aparece en este episodio y también está ahí al final. ¿O será que Motsi desde un inicio fue atrapado por el fantasma? Y por esa razón Blitz y Millie fueron a su rescate. Son duditas que todavía no sabría decir, pero que pueden ir ingresando en esta teoría. Quiero ahora saber sus opiniones. ¿Qué opinan sobre lo que pasará en el episodio gasfuck? Yo la verdad creo que hay bastantes opciones, pero la idea principal ya la he explicado en este video. De ahí solamente habrían algunos cambios con respecto a lo de Cristal, a lo de Motsi y sobre los recuerdos de Blitz. Así que díganme en los comentarios qué opinan que pasará en este episodio. Yo he sido Funger y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Motsi. 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 Motsi.